No sé, mi sabiduría es muy bueno, igualito a mi mamá. Se levanta un beso de mano, yo lo voy a saludar. Yo me subo a su rodilla y se ponga a callar. ¡Hijo, hijo! ¡Papallito! ¡Papá! ¡Uno, dos y a las tres! ¡Sí, papá! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Y con la canción de los niños!